¡Perfecto! ¡Uy! ¡Chico! ¿Qué pasó? Sonó el timbre No me pongas esa música que me da ¿Y pero qué habrá pasado? Además arrancó el timbre ¡Ah! 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 ¡No! Bueno Ok ¿Cómo le va? Bienvenida Marita Parangachumi con ustedes No, parece que es la reina ¡Ah! Tomala, tomala Ah, va con los pies el saludo también Parezco una mamusca Mirá ese movimiento, la reina no te lo hace No me tomé que no hay carro abajo que me agarre Ahí está Al puente, el cesto este no se ve que hace lucecita No, pero para la vía blanca es ideal Este es hermoso, la vía blanca en la noche ¿Viste? Pero que no se... Hace cosito esto, pero bueno, una huevada Tiene luces Claro, pero la tele no sirve para nada ¡No! ¡Pero maestra! Al puente lo traje ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo le van a entrar? Ah Viera acá, no sabía si venía Estaba viendo el pronóstico, si llovía Digo, van a dejar entrar No, van a dejar entrar Reina, me han elegido reina de la... escolar ¿Cómo? De la escolarimia sería Sí, entre todas ahí las reinas Y después va a salir de los más buscados Claro, sí, viste Hasta Animal Print tiene esa coro Me gusta ¡Ah! Hay que ser torero ¡Ah! Mirá, como la mujer maravilla No, porque es negro, no es rojo Pero la moviste así como... Ah, este movimiento, este es más... Lo comía, te diría Ah, ok, ok Viene más de ensayar lo comía en los 70 Ah, ok, ok Igual me gusta porque le queda muy bien el rol de reina Sí, hay que tener porte Hay que tener porte Yo debo haber sido Y debería ser Y lo seré, si no, reina ¿Qué es lo de la corrupción? Todos los tiempos Toda la posibilidad Si no lo fui No lo soy ¿Cómo? Pero lo seré Bien En esto de que uno nace Y de nuevo viene Tiene que conseguir un príncipe como máxima Esa es la otra Casarse con un príncipe y automáticamente... O un rey jovatón así ya medio tirado a menos Claro Así como... ¿Está en pareja usted o no? ¿Ah? ¿Está en pareja? Sí, 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 estoy en pareja Pero ahí en cualquier momento me auto enviudo Ah, ahí en miudo La estoy dudando ¿Cómo sería eso? La estoy dudando en el aguante ¿Pero cómo sería eso? Auto enviudo Eh... Te vas a enterar por las noticias Un tecito a los Gisamurano Así... ¿Viste? Una... Algo ahí, una cosita ¿Eh? Yo, yo, yo Ahí está Muy bien Como quien nos quiere la cosa, tac Bien, estamos muy bien contentos Lo decíamos antes de que usted viniera Sí Qué linda que es esta época en Mendoza Nos gusta la vejimia Y víctimas de la vejimia ¿Qué hace? ¿Vas a ir volando? ¿Qué hace? Es que se estrena Batman, ¿viste? También Enganchamos todo Menos mal que es una capa y no una sábana Claro Bueno, no sé qué era esto ¿Eh? No Pero sí, la mejor época Aparte, bueno, ya termina esta época Y empieza Mendoza al final ¿Qué? Lo tiró, viste que no ¿Cuándo? No, después de Vendimia Vení a verme Todo después de Vendimia Es un poco una excusa eso que te dicen todo después de Vendimia O es verdad Menos las clases Menos las clases, claro Las clases empezamos antes Hermoso, estar dando clases y afuera se escucha O Carnaval Y nosotras Tres chicos, atención, por favor Presten atención Bueno, pero lunes y martes friadito Descansó No, ahí me fui de nuevo a Buenos Aires Y me fui a Carnaval ¿Era una murga o agarraste una protesta en la 9 de julio? Creo que enganchó Creo que enganchó Venía Venía porque es verdad Empezamos con que Somos de los barrios Y después ya la pedimos exigir Ya me paré así Eh, chicos Eh, que esto es familiar Chicos, esto es familiar Tú no No, dije, perdón Me capé ¿Dónde es la de Santelmo? No, la de Santelmo ya Chequete, chequete No, porque después viene, viste Rompen el McDonald's Y quedamos todos en naca Todos pegados No, 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 no Pero por suerte Igual me gusta hacer baile Que hace como en la Murguera Bueno, yo fui reina Momo Sí Y reina madre Y reina de la vendimia Todo Reina de la primavera También reina de la primavera ¿Cuántos reinados? En el colegio, en la facultad, en la universidad Y en la dirección general de escuelas No, es mucho Una cuando tiene plata para coimear La que no hace para coimear La que no hace para coimear Qué galardonada, claro Ah, galardonada Sí, y hay que coimear Cuando uno coimea No Pero si así no se eligen las reinas A donde yo voy, sí Ah, bueno No sé, no sé Sí, sí, nosotros Yo pastelitos Yo te coimeo con pastelitos Ah, con comida, claro Oh, ya les voy a traer Ya les voy a traer Yo te voto ¿Ah, viste? Si me traes pastelitos, te voto Así que con esta que gané ahora Tengo que salir a hacer pasteles a lo loca A ver, porque Si no, no me da ¿Cuánto se entonga una...? ¿Una docena? Sí, con docenita va voto tranqui Dos y media ya viene voto Y algún piripipí Ah ¿Viste? Una docena, docena y media Casi dos viene voto Piripipí y una historia en Instagram Ah No, está todo armado Después yo sí que en el espacio los valores Me gustaría porque Influencer ¿Te podría chorear la idea? ¿Para qué? Para conseguir laburo Le tiro pastelitos, ¿entendés? A la ministra pone De locutora Entonces le tiro los pastelitos a la ministra No, pero no me lo chorees Vamos y vamos Bueno, ¿qué querés? Vamos las dos Vamos las dos Yo voy con la canastita Oh, la señora que no Cállate Mire, la ornela quiere conducir Ah Voy a dejar esta canastita por acá ¿Cómo podría dejarlo esto en su escritorio? Es de batata y unas de membrinas Pero pará, pará ¿Cómo se pasa en el momento? De la Del acto Para ser medio Llamá a Nograficario A ver si le gusta ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa qué? ¿Cómo se pasa para que no se vea que estás comprando algo? Casual La olvidación La olvidización Una gracia Hola, ¿qué tal? Buen día Muy sutil Sí Después charla, charla, charla Y cuando te va Porque siempre te queda Que no viene algún son Y dice ¡Eh, cheludio, cheludio! Ah, sí Ah Acá, Planete Sí Cerrado, cerrado Ahí, mirá Acá, acá Marita, ahí Ahí Ya sé Pero es verdad también que los pibes, viste, están así como Eh, no sé qué, sos de viejo, no sé qué, el turismo, qué sé yo Ahí enganchado por los pibes Entonces, para darle una jornalización Sí Vamos a hacer un videoclip en vivo Ay, chico De la vendida ¡Me encanta! Estoy Va, bien Yendo no llegando Vamos, chicos, al videoclip Yendo no llegando A ver Acá está Los lentes, no sé cómo son Acá me falta uno Falta uno Tengo traje Roddy Ay, eso te traje Yo también Ah, le trají Se le cayó acá el La voz Muchas gracias, mi amor Esto es gorra Y una gorrita ¿Cuál querés? Bueno Gracias Ahí está Veníte Bien Esto es un videoclip estilo trap Sí Ah Entonces, va a venir la música Yo la voy a cantar Pero en el principio de la música Quiero esta onda de que ustedes vayan Y durante todo el videoclip Como en esta, la caminada Ah, como trueno, como trueno Como en los videos de trueno Pero me gustaría con... No Dale No Claro, como con ese flow Vaya a saber quién Con ese flow Usted ya ha actuado Podés poner en YouTube Con guión Con guión Podés poner en YouTube Por eso ustedes se van como con guión No solo baile No, 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 no quiero baile No quiero baile Quiero que vaya situación Yo vengo Por él le vengo hasta acá Pum, me sigue la cámara Pac Me apoyo acá No te apoyes tanto No, no Pero para, para, para ¿Puedo ser parte del guión? A ver, a ver Ya le quiere cambiar el videoclip Ahí se ha traído una propuesta Por ejemplo, por ejemplo Cata está esperando en un dragstore Ah ¿Por qué le arroba el dragstore? ¿Te parece, Julio? Yo me acerco y ahí Dale, me lo traes anotadito Para el miércoles que viene ¿Cuál es la comunicación? Es que respetar Es esa la idea Lo pasamos por la Juli La Juli lo revisa Vemos si está lloviendo o no Y lo vengo en el FIAS 600 Bien, entonces con el vlog Bueno, con el vlog sería lío Con el vlog Entonces, cruce Ustedes crucen Y pónganse en una posición Pum, vengo acá y me pongo así Estoy un ratito Vengo, cruce Háganme de fondo Tras, bien, traspela Corre, corre el sillón Más para allá Ahí está Ahí está, listo Vamos que la rompemos Listo Música Adriancito Ah Ya entró Wow Es mejor que se Sí O Yo, yo No, no te vas a ver Atrás mío no te vas a ver Yo, yo Elegí otro lugar Sí Que vamos una rueda Que vamos una Luján La acera arriba Davi es Tucumán Ah Ah ¿Tucumán? Sí Maipú Ah Ah La valle es Tucumán Cato, God y Cruz Sí Mendoza Wow Tierra del Sol y del Buen Pino Pero están metiendo menudo Sí Sí Mendoza Ajá La vida santa es infinito Ah Infinito Infinito Tierra Ah La de las bellas mendocinas Es la vida Ah Mendoza Sí Ah La que no culo La que a cucu La que a cucu No cala La que a cucu La que a cucu No la libertad Sí La que a cucu Mendoza empieza con la venta de entradas Arman carpas que agarran a patadas Ay Miren Empieza el gozo de los frutos Sí La vía blanca Sí El carrusel Sí Todos quieren agarrar fruta Y alguna más grave que la de él ¿Cómo? El vecino que tiene al lado Sí Después viene la noche Ajá Se llena hasta los cerros Hornella sale Presenta el show entero Eh guiño guiño Pastelito 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 Y después viene el show Sí Que la creación del universo Que los inmigrantes Que viene la mecanización Que el vino Que el patio criollo Que San Martín Sí Que la reina de la Virgen de la Carradilla Que la fiesta Los malabares Los malavistas Fiesta Malambo Piedra 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 Sociales Bien Así Los pibes Reza acá Eh Malambo Víos Perón Viva Alfonso Viva Che Guevara Vamos Che Vamos Que la deliria de todos Flow 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 Y termina A ver ¿Cómo empieza? Chicos Imagen final Mendoza Mendoza La que formó la libertad Guau Sí Sacala Que increíble No, no, no Ahí sale De esta Edítamela Que sale en bloco Escuchame Escuchame una cosa Aguante el trueno Tormenta Ornella Quiero decirte una cosa Está La Vendimia En un montón de versiones Pero no está en rap No está en trap Es trap Trap de La Vendimia Sí me gusta el trap de La Vendimia Yo, yo Cepa ¿Cómo? Moto Unita El coso El canastito La pichita Wow ¿Y todos pueden trapear? Es muy difícil Trapear Pero la maestra Lo tiene Es espectacular Cuando una es buena Una es buena A ver, haceme la base Loco, haceme la base Aquí estamos Los locutores Esperando que nos digan Dónde vamos Si trabajamos O nos rascamos Lo importante Que tenemos Todas las manos levantadas ¡Eso! ¡Eso! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡A ver, Catalina! Una pelea de gallos Si lo hacen todos bien Me arruinan el... No, no, no Algo puede pasar Va Dale, dale Va, va, Cata Acá estamos Esperando A ver cómo está el pronóstico Este viernes Que se viene La vía blanca Y solamente queremos festejar Con todos los muchachos ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Y no te rima! ¡Muy bien! ¡Wow, wow, wow! ¡Give me five! Cuando no enganchá la palabra Con la otra Le tiré un ¡Wow, wow, wow! ¡Sí, sí! ¡Budea, budea! ¡A ver ahora! Y dice Vamos Y dice Esto es Confido Dido O había un perro ¿Te acordás? Puli, te mandé un mensaje Míralo, míralo, Puli Y dice Dame, dame, dame Dame un poco más al ambiente Dame un poco más al ambiente Dale Dale ¿Puede ser para hoy? Si crees que hoy No le rima ninguna Tiene siete palabras Y no rima con ninguna Son todas estrujulas La que agarró Acá estamos Entre el mosto La uva, la pisada, bendición La cata ¿Será locutora? Ocho A partir del medio Pastelito de la hornella Entra Por la puerta ¡Yay, yo! ¡Yay, yo! ¡Yay, yo! Estuvo muy forzado Entre Chacarera y... Para el tiempo que se tomó Yo pensé que salía un... Pensé que salía un elegante Pero viste que arrancan al principio Y dejan correr la pista ¿Te diste cuenta de eso? Pero después la rompen Claro Me faltó eso Me faltó romperla Pero tenía el inicio Sí, sí No, y en lo que sí estuvo bien Pero hasta ahí De que nos fue incluyendo Menos a mí Sí, sí Fue incluyendo la cata ¿Entendés? Y la cata Y ahí tenías que enganchar la cata De vino Y enganchaba La cata, cata, la cata, cata Bueno, pero que por eso usted es la líder No, pero vos estuviste presente Con los pastelitos que dijo Y ahí estás vos un poco Claro, ahí estabas Yo siempre estoy ahí Ajá Yo siempre estoy ahí Y donde hay pastelitos Ahí estoy ¡Ay, qué lindo! Es como tiene el programa Que se la borra Igual, sí, sí, sí Y somos recontra felices ¿Eh? De que festejen la vendimia Claro Con nosotros ¡Ay, qué aplausos! ¡Qué bien la maestra! ¿Podemos acabar con la tapa del disco? No, sí Hacemos la tapa Y con eso nos vamos a la pausa Y te digo algo Me parece Ojalá nos esté viendo La ministra de Cultura Para contratarnos E.U. Mira E.U. Puedes llegar a ser Una linda propuesta Para hacer todo lo contrario Para hacer todo lo contrario No, entramos los cuatro así Sí, para, para Entramos los cuatro, para Ama, estamos dando indicaciones Pero la madre ¿Te constaba en el colegio también? Nunca fuiste a vendimia ¿No actuaste en vendimia? Todo el mundo actuó en vendimia Vamos a entrar por orden Dale Entran los tres dos juntos Y después nosotras dos juntos Ok Va A ver Bien primero Sí Tres dos Hay dos puntas Tres dos Viene Va Dos Se ubican en el espacio Más onda, no puede entender O sea Y cuenta uno Cuenta dos Cuenta tres Entra Cata Esa y se ubica Y busca su ubicación Y eso Y viene Y ahí viene atrás Que hace todo el